¡Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo más! Y esta vez es una oción más sobre el mundo de Pokémon Y seguro que ya tenéis ganas de tener por fin lo que viene siendo ya el nuevo juego que sale en noviembre Y quedan muy muy poquito ya, poquitos meses, para que directamente podamos disfrutar de esos nuevos juegos Ya sabéis Pokémon Let's Go Pikachu y Pokémon Let's Go Eevee en la Nintendo Switch El primer juego de Pokémon, bueno ya sería el segundo para así decirlo Que será para Nintendo Switch, ya sabéis que el primero fue el Pokémon Quest Y bueno pues realmente quería traeros una pequeña curiosidad Y es que no solo tenemos ganas de tener ese propio juego Sino que ya sabéis que también se lanzan guías oficiales de esos juegos Pues directamente ya se ha revelado esa guía oficial de Pokémon Como he dicho para Pokémon Let's Go Pikachu y Pokémon Let's Go Eevee Y ya sabéis como es usual en todos los juegos de... Para decir los juegos principales de Pokémon Pues estos nuevos juegos también tendrán su guía oficial este mismo año Y es que Pokémon Company Internacional nos ha revelado ya el libro El de Pokémon Let's Go Pikachu y Pokémon Let's Go Eevee O Final Oficial Trainers Guía y Pokédez Y la cual pues directamente como se los me indica Será la guía oficial de estos dos nuevos títulos Pues que quiero recordar que estos juegos para así decirlo Es como más avanzado tipo Pokémon Go Pero no es lo que viene siendo una octava generación Sino que es un poquito más avanzado El juego de Pokémon Go no solo... No es una nueva generación, ¿vale? Para así decirlo puede ser que esa nueva octava generación Llegará el año que viene en el 2019 Bueno ya estáis viendo muchos trailers de estas nuevas... Estos nuevos juegos que están muy chulos Han salido ya el Team Rocket y todo en tipo 3D Está muy muy chulo Y bueno no he querido traer nada de eso Pues es como es Copyright no puedo traer el vídeo A mí me lo he dejado que vosotros lo veáis Porque está muy muy chulo esos vídeos Y bueno están... Pues para así decirlo Este juego tiene pinta de que está muy muy interesante Pero imaginaos luego una nueva generación entera En Pokémon Switch De lo que ya conocemos, lo que ya vemos Pues podéis imaginar, ¿no? Cómo va a ser esa octava generación Y tenemos ya ganas de saber algo más Y bueno ya sabéis que al igual que todos los juegos principales de Pokémon Pues esta guía contendrá información de ubicación de objetos Guía paso a paso de la aventura Datos de Pokémon y movimientos Sobre todo entre muchas otras cosas, ¿no? Y esta vez tanto la guía como la Pokédex vendrán en un mismo libro Ya sabéis que antes las tenemos que comprar por separado Así que ahora ya podéis obtener la información que necesitamos Para cualquier parte de nuestra aventura Con esta nueva guía paso a paso Por supuesto también guía y también pistas Como he dicho tanto para Pokémon Let's Go Pikachu Y Pokémon Let's Go Eevee Por supuesto como he dicho incluye la guía completa De un nuevo tipo de juego de Pokémon La Pokédex de la región de Kanto Con información detallada de cada Pokémon Lista de movimientos, objetos y más Incluyendo cómo obtener todo eso Y por supuesto información de todas estas nuevas características Ya sabéis que se puede Si estás jugando con otro compañero podemos jugar Mucho más cooperativo Y por supuesto el mapa también de esta región Lo más importante de todo me diréis Anda y cuánto vale esta guía o cuándo sale Pues ya sabéis que el juego sale el 16 de noviembre Pero bueno la guía saldrá a la venta el 23 de noviembre Y por supuesto el precio serán 25 dólares Solamente 20 euros por ahí lo que viene siendo en Europa Y bueno ya como he estado un poquito más investigando Directamente os dejo el enlace en la cajita de descripción Porque ya se puede para así decirlo reservar en Amazon la nueva guía Entonces cuando salga el 23 de noviembre Esperaréis un par de guías y directamente la tendréis en casa Que es lo que cuando salen los juegos Cuando ya lo dan el ok Pues directamente Amazon ya los empieza a repartir Entonces os dejo en la cajita de descripción el enlace Para que vayáis pues si ya queréis ir reservándolo Si ya tenéis los nuevos juegos también reservados En vuestra tienda habitual Pues que mejor manera que reservar la guía Si no os han dicho nada en vuestra tienda Si todavía no sabían nada ellos Pues os dejo la cajita de Amazon Porque bueno pues acaso alguien la necesita O la quiere tener porque las coleccione Así que no me quiero alargar nada más Espero que os haya gustado esta pequeña noticia Sobre el mundo de Pokémon Especialmente sobre el último juego que va a salir ahora Y tenemos unas ganas increíbles ya de poder probarlo En la Nintendo Switch Así que no quiero alargarme nada más Espero que os haya gustado Ya sabéis si queréis algo más lo dejad en sus comentarios Así que disfrutad, divertiros Y nos vemos en los próximos vídeos ¡Hasta luego! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!